Solamente vamos a presentar las dos diapositivas principales que consideramos que es importante en el monitoreo hacia la población general. Solamente recordarles también, tanto a ustedes en los medios de comunicación como a las personas en casa, que pueden consultar el informe completo y todos los datos en la página. Tenemos un acceso pleno de un informe muy cuantioso, con mucha información y que realmente los invitamos a que lo vean con cuidado. Solamente con fines de resumen, creemos que es muy importante mostrar esta gráfica que principalmente muestra la tendencia que ha tenido con las dos olas que se han presentado durante la epidemia. El segundo repunte claramente mucho más intenso, pero lo importante es esta caída que hemos tenido prácticamente desde mediados de enero hasta la fecha, una caída constante. Hubo tal vez algunas semanas donde terminamos en alguna meseta. En este último reporte que estamos comparando la semana 17 con la 16, recuerden que tenemos esto que aunque estamos ya en la 18, empezaremos pronto la 19, estamos graficando la semana 17. Y aún hoy, el día miércoles, tenemos este descenso comparativo entre la 17 y la 16 de un 15 por ciento del número de casos estimados a nivel nacional. También lo hemos dicho, esta es una curva que representa el promedio de todas las curvas en todas las entidades federativas, donde también podrán encontrar datos específicos de cada una de las entidades, solamente de manera general. Y esto también ya se ha comentado, realmente todas o prácticamente todas las entidades han tenido esta misma pendiente y solamente hemos resaltado que la entidad que no tiene esto y que ha tenido un ascenso en las últimas semanas es la entidad de Quintana Roo y estamos trabajando muy cercanamente con las autoridades locales para ver qué se puede hacer, qué se debe hacer para reducir la transmisión comunitaria, que en esa entidad sí tiene un claro ascenso. El otro número importante es este, el 1 por ciento, el 1 por ciento de toda la epidemia representa los casos activos y en el número absoluto, que son 17 mil 913, que es importante también entender que es una fracción muy pequeña de lo que realmente ha sido toda la epidemia. Y también el componente de la misma curva, pero ahora en la siguiente fase. Recuerden que ya lo hemos hablado en los diferentes, que tenemos unas curvas que tienen cierta secuencia, secuencia que tienen explicación biológica, iniciando con curvas epidémicas que tienen los casos estimados, que unas semanas después se traducen también en ascensos o modificaciones de los hospitalizados y que después también se ven en las curvas del mayor impacto que es la mortalidad. Pero también en la misma curva de hospitalizaciones vemos este descenso continuo, ya no con tanta velocidad como se tenía antes, porque ya estamos llegando a una línea basal muy cercana a lo que fue el inicio de la epidemia. Y marcamos esta diferencia entre el punto más alto de la segunda curva con el día de hoy, que es esta reducción del 83 por ciento de la hospitalización de manera general, pero pueden ver también que en la misma gráfica tenemos tanto el descenso en hospitalizaciones de camas generales, como también un descenso también continuo, que por la magnitud no se ve con la misma pendiente, pero sí es continuo para el caso de hospitalizaciones graves. Entonces, con esto, esta es la ocupación que tenemos a nivel promedio también, 16 por ciento de ventilador y 11 por ciento, y ya no mostramos, pero actualmente seguimos con ninguna entidad federativa que tenga más allá del 30 por ciento de ocupación. Con eso sería todo. Muchas gracias.